Atreverse es creer en la fuerza de las ideas. Bienvenidos y bienvenidas a Desde la Academia, un programa con enfoque crítico y contingente, con invitados e invitadas que se atreven a pensar un nuevo Chile. Presentado por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Profesionales que transforman el mundo, tu mundo. En este capítulo conversamos con el alcalde de Valparaíso, Jorge Charp. Muy buenas noches a todos, a todas. Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Margarita Ortega y en nombre de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano les doy la bienvenida a este espacio de conversación en nuestro tercer capítulo de este programa que hemos llamado Desde la Academia. Y que esperamos sea una instancia de reflexión donde podamos conversar más allá de los típicos formatos más periodísticos, de los que está inundada nuestra televisión, y poder invitar actores y actoras de la contingencia nacional a discutir con nuestros docentes, expertos y expertas en distintas temáticas. Ese es el foco del programa. Tiene como objetivo poder reflexionar, analizar qué es lo que está pasando en las distintas aristas y en los distintos temas que nos interesan a todos y a todas. Hoy día tenemos el placer de tener como invitado a Jorge Charp. Él es alcalde de la comuna de Valparaíso. Él es abogado también y nos interesa su visión sobre esta irrupción del cual se ha hecho cargo en la reflexión del mundo independiente en nuestro contexto nacional. Él es creador de la plataforma apartidista, como se ha llamado, Territorios en Red, que se formó en agosto del 2020 y que tenía como fin, entiendo, y eso nos irá a aclarar el alcalde, participar de este proceso constituyente. Cabe destacar que cuatro alcaldes, cuatro concejales y una constituyente apoyados por este conglomerado de Territorios en Red resultaron electos y electas recientemente. Así que de eso hay muchos otros temas. Él ha dicho que no es candidato. Me imagino que será alguno de los temas que le preguntaremos hoy día. Nuestros panelistas, parte importante de este programa, queremos presentarlos, presentarlas. Parto por Viviana Bravo y es historiadora, doctora en Estudios Latinoamericanos y docente de nuestra carrera de licenciatura en Historia. Está también hoy día con nosotros Tamara Vidaurrázaga, es periodista, doctora también en Estudios Latinoamericanos y docente de la carrera de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Contamos también con la presencia del profesor Raúl González, es economista, doctor en Ciencias Sociales y director del Instituto de Humanidades de la Universidad. Y por último con el rector Álvaro Ramis, con quien los dejo en este minuto para iniciar la conversación. Antes de dar paso a sus palabras, quiero recordarles que este es un programa que hacemos en conjunto con el Desconcierto. Ellos son nuestro medio partner asociado y estamos transmitiendo también a través de sus redes. Así que bienvenidos, bienvenidos a quienes se conectan a través de las redes del Desconcierto y también de las redes de la Universidad. Muchas gracias y dejo con ustedes a Álvaro Ramis. Muchas gracias. Bueno y gracias a las profesoras y al profesor Raúl por acompañarnos en esta conversación y muchas gracias Jorge por tu compañía. Quisiera simplemente destacar que en tu reelección ha significado una validación de un programa. Un programa que se ha presentado ya a su desarrollo. Me ha correspondido también conocerlo directamente. He estado en varios de los establecimientos educacionales de Valparaíso, en particular la Escuela El Salvador, que tiene una enorme trayectoria, para conocer todas las iniciativas de formación ciudadana que se hayan desarrollado, las formas distintas de gestionar la educación que se han ensayado en Valparaíso. Por lo tanto creo que Valparaíso se ha convertido en un laboratorio de experiencias innovadoras en múltiples campos. Y quisiéramos tal vez que eso pueda ser parte de la discusión que hoy día queremos generar contigo. La primera pregunta que quisiera lanzarte y después darle la palabra a los profesores es comentar que Valparaíso es evidentemente una ciudad universitaria. El número de estudiantes por habitante debe ser el más alto del país, en términos proporcionales. ¿Qué significa para ti la educación superior y cómo proyectas, tanto en Valparaíso pero como en el ámbito de la educación superior, este elemento? Las universidades como motor de desarrollo, o como elemento también que genera vías de desarrollo en múltiples otros ámbitos que no son solamente los educativos. ¿Cómo has percibido tú el rol de la universidad como institución en este momento? Bueno, Álvaro, muchas gracias por la generosa presentación que has hecho. Gracias a la universidad por el interés de conversar, a los profesores y profesoras que nos acompañan. Para nosotros el diálogo con el mundo que representan ustedes tiene un altísimo valor, y por eso estamos muy gustosos de compartir ideas y escucharlas también, porque, y aquí me tomo derechamente de tu pregunta, partiendo con una pregunta, ¿cómo las universidades se vinculan con una estrategia de desarrollo alternativa al neoliberalismo? Voy a partir así, derechamente, sin anestesia. Que es un poco la pregunta que nos hemos hecho en Valparaíso. Nosotros, durante la primera gestión que tuvimos de la Alcaldía Ciudadana, logramos desarrollar lo que llamamos el Plan de Desarrollo Comunal, el Pladeco. Cuando asumimos la municipalidad, la ciudad no tenía un Pladeco. Teníamos casi una década de atraso. Hoy día tenemos un Plan de Desarrollo, que quiero serles bien franco, es lo más lejos que hemos podido llegar desde la idea de la planificación participativa, la producción intelectual, la mirada de futuro, en términos postneoliberales de este proyecto. O sea, toda nuestra capacidad política está puesta en dicho instrumento, que tiene cinco ejes, que tiene más de 40 objetivos específicos, 500 iniciativas, en fin. Es un intento por llevar, en el plazo de 10 años, a Valparaíso, a una senda de desarrollo con más justicia social, democracia, sostenibilidad ambiental, justicia de género, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra pregunta siempre ha sido, bueno, ¿cómo las universidades se relacionan con este tipo de desafíos? Lo voy a plantear de otra forma, ¿cómo las universidades se vinculan con el territorio? O sea, evidentemente las universidades cumplen un rol fundamental en la producción de conocimiento, lo que ya sabemos. Pero, pero esa pregunta es bien importante, porque esa pregunta a nosotros nos ha llevado a intentar dilucidar, Álvaro, cómo abordamos el problema de fondo que tiene el territorio Valparaíso. Y el problema de fondo que tiene el territorio Valparaíso no es solamente lo que de repente se cree que haya basura acumulada en un lugar o que haya una pared rayada o que falte tal o cual cosa, es que tenemos una estructura de clases en Valparaíso que ha sido diseñada por 40 años de neoliberalismo. O sea, 9 de cada 10 9 de cada 10 familias en Valparaíso están inscritas en el registro social de hogares. Somos la tercera comuna con más campamentos en Chile. A solo 5 minutos caminando del sitio Patrimonio Mundial se encuentran los bolsones de pobreza más brutales y ni siquiera de pobreza, de miseria, más brutales de esta ciudad. Entonces, nuestro problema ha sido, bueno, cómo somos capaces de abordar ese problema de fondo en una gestión que está muy muy trabada o muy determinada por las urgencias. Entonces, cuando yo miro la historia de Valparaíso, los años gloriosos de Valparaíso, los años más, los años de esplendor de Valparaíso, los años donde Valparaíso fue el principal puerto del Pacífico Sur, fueron años donde estoy hablando inicios del inicios, fines del siglo XIX, inicios del siglo XX hasta la década del 50, hasta la década del 60, no quiero ni siquiera meter a la dictadura en esto, pero fue una época cuando el territorio Valparaíso estaba conectado con los circuitos y las tendencias económicas mundiales. O sea, había una especie de relación muy coordinada, muy coherente, muy articulada entre el territorio y las dinámicas entonces del capitalismo mundial siglo XX. Y qué mejor ejemplo de eso que en Valparaíso estuvieron instaladas por ejemplo las primeras casas comerciales, estuvieron instaladas grandes industrias, se fundó la primera bolsa, y eso fue generando también a su vez una clase obrera o sectores sociales con mucha conciencia de clase, con mucha capacidad de organización. Valparaíso es una de las comunas que protagonizaron importantes explosiones sociales a inicio del siglo XX. Entonces, ¿por qué quiero decir con esto? Porque en algún momento el territorio de Valparaíso se desconecta de esos circuitos económicos y por tanto el gran problema que tenemos que resolver ahora es cómo Valparaíso vuelve a construir una relación con en definitiva esas tendencias. Entonces, ¿por qué me doy toda esa vuelta? Porque yo pienso que la forma en que Valparaíso puede abordar este problema es a partir de convertirse en una de las capitales en Chile de la producción de conocimiento. Y ahí las universidades juegan un rol fundamental. Es decir, Valparaíso debe ser una ciudad como se dice hoy día una ciudad inteligente, una ciudad que tenga la capacidad de producir conocimiento y de esa forma conectarse con las tendencias hoy día en virtud de las cuales se están desarrollando las principales discusiones a nivel mundial. Mira, quiero poner un ejemplo que tiene que ver con Valparaíso y que quizás le da más sustancia a lo que estoy planteando, más concreción. En Valparaíso tenemos una discusión vinculada exclusivamente cuando hablamos de puertos a cuántos containers ponemos en la bahía de Valparaíso. Si son mil teus, mil doscientos teus, novecientos teus, ochocientos teus y cómo competimos con San Antonio y cómo competimos con otros puertos. Pero no está instalada la discusión de, por ejemplo, por qué Valparaíso no se construye en la capital de la producción del conocimiento portuario latinoamericano. ¿Por qué, por ejemplo, como en algún momento se lo presentó la ministra de Transporte, ¿por qué no somos capaces de crear la primera universidad portuaria de Chile? O sea, tenemos cinco mil kilómetros de costa. Tenemos cinco mil kilómetros de costa. Los puertos hoy día en Chile juegan un rol estratégico para la estrategia de desarrollo. Los puertos están siendo hoy día objeto de importantes procesos de monopolización de determinados actores económicos. Bonapen, Luxich, Dubái Port. Entonces, nadie está discutiendo sobre eso. Cuando tú miras, por ejemplo, las candidat... Tú miras, por ejemplo, las... los programas presidenciales de Boric, Sichel, Jadue, y el resto de los candidatos de la derecha, no hay ninguna palabra sobre puertos. Es brutal. Y los puertos son claves para el desarrollo nacional y claves para una estrategia de integración con la economía que supone China y millones de personas al otro lado del Pacífico. Ahí no hay producción de conocimiento. Ahí no hay... Creo yo, no hay iniciativas sistemáticas o coherentes para poder abordar ese tipo de desafíos. Entonces, si tú me preguntás a mí cuál es el rol de las universidades hoy día, yo creo que tiene que ver con vincularse con los desafíos de los territorios y más estrechamente. Y el desafío del territorio de Valparaíso es precisamente la producción de conocimiento como una forma también de ir cambiando la estructura de clases y de desigualdades que existen en Valparaíso. Voy a poner un ejemplo. No sacamos nada con que en Valparaíso, por ejemplo, hay un teleférico de Plasilla de Peñuela, Avenida Argentina, si el vecino de Plasilla de Peñuela que vive en la toma Hijos de Plasilla va a comprar a la Feria de los Cachivaches el sábado gastando mil pesos y comprando lo que se compra en la feria. Ahí hay un problema profundo. Hay un problema que creo que no tiene que ver con infraestructura pública ni tampoco con ese tipo de dimensión del debate sino que más bien con el debate más de fondo. Cómo somos capaces de trocar, de modificar, de alterar esa estructura de clases que en Valparaíso hace de que tengamos esos índices sociales, socioeconómicos que son brutales. No quiero decir que un teleférico no va a ayudar pero prefiero que ese no es el problema de fondo. El problema de fondo es cómo abrimos esa oportunidad para el desarrollo y el neoliberalismo lo que hizo con Valparaíso fue dejarlo olvidado nomás. Si fue eso. O sea, al final las ciudades son un reflejo de la sociedad que hemos construido y creo que Valparaíso expresa aquello con una claridad meridiana. Entonces yo creo que las universidades tienen que meterse más abiertamente o más profundamente a ese tipo de desafíos. Ese es el diálogo que hoy día por ejemplo estamos teniendo con algunas universidades quiero decirlo. en esa dirección. Ojo con lo que está pasando con los puertos de Chile. Ojo. Nadie lo está pensando, nadie lo está mirando. Pero hay operaciones de grandes grupos económicos destinadas a controlar los puertos. Hubo campo. Entonces lo dejo ahí como instalado. Perdón si me extendí pero quería darme esa vuelta para quizás poner en contexto por qué creo que las universidades para Valparaíso juegan un rol tan importante más allá del rótulo de Ciudad Universitaria sino que en desafíos de estas características. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, alcalde, rector. Continuamos con en esta primera ronda de preguntas Tamara Vida Urrázaga profesora de la carrera de Ciencia Política. Hola, Jorge. Muchas gracias por aceptar la invitación. Felicitaciones por la reelección. Yo creo que no esperanza a una buena parte de Chile en esta idea que dice Álvaro de probar otras formas de gobernar y de hacer las cosas al menos en los espacios locales. A propósito de lo que estás hablando de la necesidad de cambios que son de fondo y que tú explicas muy bien para tu territorio pero son cambios de fondo que se requieren para un país completo. A propósito también que tú ahora representas o eres una de las personas una de las figuras que representan un mundo independiente pero que también en tu historia has sido militante de la Juventud Socialista de la Autónoma de la Juventud Socialista nunca fue alguien se metió a Wikipedia y estafó pero de todo lo otro sí Bueno pero has pasado por varias militancias ¿no es cierto? Izquierda Autónoma Movimiento Autonomista que después fue Convergencia Social ahora digamos esta plataforma que ya no tiene esta estructura quizás tan partidista y me refiero a esto justamente porque es un mundo independiente pero que también es importante recordar que muchas de esas personas de esos liderazgos vienen de partidos ¿no es cierto? porque hay una dicotomía que me parece poco eficiente digamos en esta idea de partidos independientes como si la gente que hoy es independiente hubiera parecido como no sé como los hongos así a partir de la humedad y en realidad hay trayectorias que en las que se cruzan digamos son personas que se han cruzado que se han enojado que han tenido disputas políticas pero hay ahí un mundo común digamos me interesa sobre todo pensar en que para hacer estos cambios de fondo en un país ¿no es cierto? una de las dificultades que han tenido las izquierdas en términos históricos es que digamos lo que ha dominado es esta diferenciación ¿no es cierto? esta constante diferenciarse del otro y también yo diría una incapacidad para hacer lazos estratégicos digamos en momentos específicos salvo el tiempo de los frentes populares yo diría el tiempo de la unidad popular que son justamente los momentos en que bloques amplios de izquierda lograron gobernar entonces mi pregunta tiene que ver con ¿dónde está el límite para ti ¿no es cierto? entre cómo aportan estas miradas territoriales independientes ya sea de la lista del pueblo de esta plataforma que son críticas con las izquierdas que en este momento están en partidos políticos y en lugares no oficiales ¿dónde está el límite entre esa crítica ¿no es cierto? que aporta por ejemplo lo que tú dices sobre los puertos ¿no es cierto? ¿y dónde está el límite entre ser crítico aportando ¿no es cierto? y también esta capacidad que me parece la historia nos ha enseñado es necesaria ¿no es cierto? cuando queremos hacer estos cambios estructurales a nivel país de negociar de encontrarse con los otros incluso en la diferencia para ciertas cuestiones comunes y te pregunto a propósito también de dos renuncias que hubo recientemente en la lista del pueblo que justamente lo que hacen es enunciar esta crítica ¿no es cierto? la dificultad que parecen tener estos constituyentes que todavía no son un grupo político formal pero que podría ser y a propósito de que estamos en un tiempo de candidaturas presidenciales donde las izquierdas parecen tener mucha más oportunidad de la que hemos tenido desde el fin de la dictadura entonces ¿cuál sería el límite? porque hay mucha gente mirándose el sector de ustedes que en el fondo está esperando saber si estas críticas por ejemplo sobre los puertos finalmente van a ser parte de conversaciones con este otro sector que ahora representa Boric ¿no es cierto? y vamos a tener una candidatura respaldada por amplios sectores o esto se va a quedar en la crítica digamos que no quiere integrarse ni negociar si entiendo la pregunta bueno tiene algo de reflexión de fondo y algo de contingencia voy a tratar para hacerle justicia a la pregunta abordar todos sus niveles y no obviar ninguno tuve la oportunidad yo creo que hace dos años atrás de tener en la municipalidad a Tony Negri está viejito pero bueno pero muy lúcido siempre vino invitado por la Universidad Católica del Paraíso por profesor de filosofía Ricardo Espinosa y la conversación que tuvimos con Tony Negri me quedo con algo que me permite quizás partir la respuesta el profesor decía yo no soy italiano pero lo decía el italiano suena tan bonito la estrategia decía él creo que algo así la estrategia decía él es el asunto del pópulo la estrategia es el asunto del pueblo y la táctica es un asunto de los capitanes o de los partidos o de los movimientos o de las actorías políticas y por qué digo esto porque yo creo que el pueblo de Chile o los pueblos de Chile definieron muy claramente el camino a partir del 18 de octubre lo venían indicando hace mucho tiempo pero para el sistema político se transformó en una realidad inevitable a partir del 18 de octubre o sea lo que pasa el 18 de octubre no tiene que ver solo con dicho momento tiene que ver con una larga con un largo proceso de lucha estudiantiles feministas ambientales territoriales populares sindicales que permitieron que ese 18 de octubre fuese el que es ¿no? y creo que el problema de fondo que hoy día existe en el campo de la transformación o en el campo de los cambios no quiero hablar del campo de la oposición porque eso es demasiado esa categoría no nos ayuda a tratar de responder la pregunta y de abordar el problema que tú comentas Tamara el problema del campo del cambio el campo de la transformación o el campo de las izquierdas si se prefiere está puesto precisamente en la lectura de lo que la gente la lectura de hasta dónde está dispuesto a llegar la gente creo que esa es una eso es una a mi juicio una diferencia que existe y que hace de que los caminos se bifurquen nosotros tuvimos un momento de un momento de diferencia con el Frente Amplio que supuso nuestra renuncia que fue el pacto de noviembre no porque no entendamos y yo como alcalde créeme Tamara que lo entiendo claramente yo entiendo de que particularmente para empujar proyectos de desarrollo uno tiene que ser capaz de conversar con muchas actorías de hecho con Piñera acordamos realizar un parque ahí en Barón con Piñera no con Bachelet ni con otro gobierno con este gobierno hemos hecho muchas cosas en función de acuerdos con este gobierno para poder empujar cosas en Valparaíso pero el problema de fondo que en el momento donde la sociedad demanda su lugar en la política los partidos hablan y monopolizan la voz de la sociedad hablan por la sociedad y monopolizan la voz de la sociedad y yo creo que ese es un error eso es lo que la gente está diciendo no más los partidos políticos juegan un rol muy importante yo no soy una persona apartidista o antipartidos en ningún caso vengo de de la izquierda pero pero creo que los partidos no pueden pretender monopolizar la representación de la sociedad y creo que lo que pasó en noviembre tiene que ver con eso tiene que ver en parte con eso creo que lo que decían en ese entonces las asambleas los cabildos autoconvocados los movimientos sociales en la calle la plaza de la dignidad y las múltiples múltiples plazas de dignidad en esos días era otra cosa era queremos ser parte de esto queremos protagonizar queremos decidir queremos que nos incluyan queremos incluso yo diría autorrepresentarnos políticamente en la lucha política que yo creo que es uno de los reclamos o una de las demandas más claras del mundo independiente es lo que se vio con las listas de independientes hacia la convención constitucional la lista del pueblo la lista de los movimientos sociales o o por ejemplo todas todas las municipalidades independientes fuera de pacto que lograron conquistar gobiernos locales hoy día hay más de 100 municipios fuera de pacto independiente gobernando comunas de todo signo político con muchos colectivos locales que lograron a pesar de los partidos porque el Frente Amplio les compitió o porque la unidad constituyente les compitió ganar muchos ejemplos muy interesantes que son proyectos transformadores que tienen similitudes al proyecto de la alcaldía ciudadana por ejemplo entonces para mí ese para mí ese es el dilema de época o sea cuál es el rol cuál es el lugar que le damos en los proyectos de izquierda a la sociedad y al empoderamiento popular y al protagonismo de la gente y eso me lleva a mi juicio y eso me lleva a una una reflexión sobre las izquierdas yo tengo una diferencia contigo en el sentido que yo creo que el peor el peor mal de la izquierda no es su propensión a a disgregarse sino que es su intolerancia a la diversidad y a la diferencia yo creo que tenemos una izquierda intolerante a la diferencia intolerante a lo distinto y con una incapacidad muy grande de entender lo nuevo el Frente Amplio se quiebra voy a decir algo un poco polémico no sé pero el Frente Amplio se quiebra por eso desde mi perspectiva por la intolerancia a la diferencia por la idea de que por por la por decidir burocráticamente cosas que debiesen haber sido resueltas entre las distintas visiones que convivían el Frente Amplio por eso el Frente Amplio pierde un sector importante de su composición original la discusión de noviembre en el Frente Amplio no se dio quizás salió en algún partido quizás se dio en algún grupo quizás se dio entre algunos liderazgos pero la discusión del 15 de noviembre como Frente Amplio nunca se dio nunca hubo un proceso de consulta a las bases nunca hubo un proceso de consulta a todas las mesas políticas del Frente Amplio no había no había coincidencia pero se decretó un camino por la intolerancia a la diversidad por la intolerancia a la diferencia entonces yo pienso que hoy día las fuerzas políticas de cambio debiésemos tener las dos padas las manos el corazón y la mente puestas en la posibilidad de lo nuevo y la posibilidad de lo nuevo en Chile a mi juicio está en este campo múltiple diverso heterogéneo contradictorio no constituido no maduro políticamente que se llama los y las independientes donde existe una donde hay un ecosistema de movimentalidades de actorías de trayectorias de biografías algunas que vienen o venimos desde este mundo que tú describes desde la militancia pero otros que nunca habían militado por primera vez o sea nunca habían militado y están participando por primera vez o aquellos que habían tenido una trayectoria de lucha social pero que nunca habían tenido espacio en política que habían estado años en las calles y hoy día están en una constituyente o habían estado luchando contra la corrupción de sus municipios y hoy día están gobernando sus municipios entonces a mi me parece que la posibilidad de lo nuevo Tamara la posibilidad de la construcción de una nueva actoría social en Chile una nueva actoría social popular territorial feminista antineoliberal está puesto en poner todas nuestras capacidades a la constitución de este campo porque ojo es disperso es contradictorio no está limitado ideológicamente por tanto es muy propenso a que un liderazgo tipo Parisi doctor Fahel Sichel o la larga lista también pueda construir un sentido común entonces creo que la tarea fundamental de las fuerzas de cambio es la que decía Rosa Luxemburgo en huelga de masas partidos políticos y sindicatos un libro tremendo donde ella analiza las huelgas de masas en la Rusia zarista para decirle al partido socialdemócrata alemán que es lo que pensaba que ella había que hacer y Rosa decía algo que tiene una vigencia tremenda para el Chile de las huelgas de masas que tenemos pues eso es lo que ha pasado en Chile son las masas que se movilizan electoralmente y que se movilizan callejeramente desde hace muchos años con mucha claridad para el 18 de octubre para acá dice hay que construir la dirección política de este proceso y esa dirección política no se hace burocráticamente no se hace poniendo un partido por arriba no se hace formalmente se hace intentando conectar vitalmente con la vitalidad con 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 la fuerza con la creatividad de esas movimentalidades de esos movimientos lo hice con una claridad que a mí me hace pensar que tiene una vigencia una vigencia muy interesante entonces yo no territorios en red ni quien les habla pretende ser el liderazgo del mundo independiente para nada eso es imposible eso sería contrario al ADN del 18 de octubre pero si estamos estamos tratando de desde el lugar donde estamos que es particularmente el mundo territorial municipal jugar un rol articular ese mundo articular las posibilidades de transformación desde lo territorial municipal la lista del pueblo tendrá sus procesos de maduración ellos expresan otra voluntad tienen sus diferencias internas hay algunos que han salido otros que han entrado no puedo hablar por ellos si yo observo que en el mundo territorial municipal está la posibilidad de lo nuevo yo termino con esto me acuerdo que en 2017 cuando estuvimos en Barcelona nos invitaron a Firulis City que es un encuentro mundial municipalista muy interesante recuerdo haber escrito un artículo para la revista que sistematizaba las exposiciones de todos los que participaron en esa instancia y el título se llamaba que lo sigo creyendo cuatro años después la nueva vida inicia en el territorio la nueva vida inicia en el territorio creo que eso está completamente abierto con mucho más fuerza luego del 18 de octubre el campo independiente por sí solo no basta ni a PRODI ni a NIA ni los partidos por sí solos tampoco bastan o sea lo que se requiere en Chile es construir un nuevo bloque histórico pero ese bloque histórico no lo vamos a hacer o no lo vamos a ese bloque histórico para la posibilidad de transformación en Chile no lo vamos a construir mirando a la concertación o a la vieja tecnocracia concertacionista no lo vamos a construir mirando a los intelectuales de los años 90 lo vamos a construir mirando a los intelectuales del siglo XXI lo vamos a construir mirando a los sectores populares que se están organizando lo vamos a construir mirando hacia las experiencias de colectivos locales que están conquistando gobiernos locales lo vamos a construir mirando al movimiento feminista lo vamos a construir mirando a aquellos que resisten las zonas de sacrificio los vamos a construir mirando lo que la biodiversidad y la fuerza creativa de organizaciones sociales de los territorios lo vamos a construir mirando al movimiento secundario así vamos a construir ese bloque que requiere el país si no puede ser que puede ser que algunos tengan como proyecto ocupar el lugar de la concertación y me parece legítimo ese por lo menos no es mi proyecto muchas gracias alcalde continuamos esta ronda de preguntas con el profesor Raúl González él es director del Instituto de Humanidades de la Universidad sí gracias Margarita hola Jorge que nos vimos no hace mucho en un debate y yo quería plantearte dos preguntas en una y que a mi novedad tienen una validez política contemporánea más allá de que tú seas alcalde pero creo que tu experiencia de alcalde permite que la pregunta o la respuesta a esas preguntas tengan una una riqueza mayor porque no solo es una es una un análisis de tipo más general sino que también a partir de una experiencia de varios años ¿cuáles son las dos preguntas en una que quiero hacerte? la primera es ¿cómo situarías tú desde una reflexión político-institucional de las formas de organizar la política y la administración de un país el rol la ubicación el papel de los municipios ¿cómo hacer una reflexión larga contemporánea con perspectiva de este de esto que es por un lado un aparato local del Estado pero por otro lado es también representación de las ciudadanías locales ¿cómo situarías tú desde los desafíos por ejemplo anchos de una reconstrucción de la democracia no solo en Chile sino a partir de la crisis de las democracias liberales de repensar un Estado que a lo mejor no es el mismo Estado de bienestar de antes pero que tiene que introducir incluso en temas económicos como tú sitúas cuando hablas de los puertos o sea hay necesidad también de producir riqueza o de generar condiciones materiales de la existencia ¿cómo ubicas en esos desafíos anchos y largos en el tiempo al municipio como parte de la estructura política y administrativa y como formas de conexión con la ciudadanía? y a partir de esa pregunta como aspecto de esa pregunta un aspecto más preciso que también tiene que ver con la experiencia por lo menos declarativa del municipio pero yo he sabido también de algunas experiencias prácticas ¿cómo situarías tú el lugar que los municipios pueden jugar en términos de fortalecer lo que podríamos llamar un sector de la economía a veces invisibilizado a veces porque la teoría económica convencional no logra leer estas experiencias que se sitúan por decirlo en simple y solo a manera de ubicarse aunque la discusión es más espesa se ubican entre unas miradas en un lugar distinto al de las experiencias de tipo capitalista con fines de lucro privado y economías estatalistas donde la única alternativa a lo anterior aparece como la propiedad pública y del Estado tú sabes y eres también parte de esta reflexión de que hay de que hay expresiones de la economía que no están ubicadas en esto que por supuesto tienen relación con eso otro pero que cuyo peso podría ser fortalecido ¿cómo los municipios podrían jugar un rol? ¿cuál es tu experiencia en el fortalecimiento de ese sector de la economía? Muchas gracias Raúl super interesante David Harvey que me imagino que bueno lo conocemos geógrafo inglés dice en su libro Ciudades Rebeldes que las que las ciudades son las fábricas del siglo XXI es decir él identifica que la realización del capital se trasladó de las fábricas propiamente tal a las ciudades como tal y eso creo que tiene para Chile una tremenda una tremenda validez yo decía yo decía antes las ciudades son un reflejo de la sociedad que hemos construido o sea el neoliberalismo ha sido el patrón rector de la forma de organización de la ciudad y eso demuestra que el neoliberalismo no es solamente una política económica o una racionalidad económica sino que es una forma de organizar la sociedad en su conjunto por tanto la reflexión de Harvey y además muy interesante porque al afirmar aquello afirma una segunda cosa que las posibilidades de tumbar al neoliberalismo o las posibilidades de construir una vida nueva están puestas en las posibilidades que ofrecen las ciudades o los territorios más ampliamente es decir para poder enfrentar lo que dice él los problemas vinculados a la degradación ambiental a la pobreza extrema a las desigualdades están puestas en las posibilidades de construcción en las ciudades es decir reclamar las ciudades para la lucha antineoliberal o si se prefiere para la lucha anticapitalista y ahí evidentemente el aparato el aparato público que las ciudades tienen que son sus gobiernos locales juegan un rol fundamental las municipalidades en Chile son fruto de la dictadura García Linera dice al final las instituciones son cristalización de relaciones de fuerza de un periodo histórico determinado bueno las municipalidades son eso o sea ni Pinochet ni la concertación vieron evidentemente en Pinochet es claro pero en la concertación podría haber sido a las municipalidades como la oportunidad precisamente de 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 concebirlas como herramientas instrumentos medios para la persecución de la construcción de un país con políticas públicas de producción que produzcan bienestar a amplios sectores de la población para la justicia territorial para resolver los problemas ambientales para como dices tú sacar a la a la democracia de las formas fosilizadas que conocemos de ir a votar como un ritual cada tanto cada tanto tiempo nunca esa posibilidad se inscribió en la transición y es por eso que tú mirás por ejemplo las facultades de las de las municipalidades y son las mismas que en los años 80 o si se suman facultades son facultades más bien circunstanciales que además no tienen financiamiento entonces al final llegan a la municipalidad no poder hacer absolutamente nada o hacer exactamente lo mismo nosotros decimos que la municipalidad en Chile son administradoras de pobreza cuando dicen ser gobiernos locales entonces el proyecto de la alcaldía ciudadana y el aporte que intentan hacer otras alcaldías a nivel nacional es reclamar a las municipalidades precisamente como instrumentos de la comunidad para el desarrollo de los territorios y esto no es nuevo y aquí quiero desempolvar mis escasos conocimientos históricos pero esto no es nuevo esto lo planteó Luis Emilio Recavarren hace muchos años atrás hay un trabajo del profesor Salazar muy interesante que él recoge la perspectiva municipalista de Luis Emilio Recavarren en un ensayo no es un libro es un ensayo bueno Recavarren concibió el municipio de esa época de ese tiempo como el instrumento a través del cual las mancomunales obreras particularmente las del norte que tenían mayor grado de desarrollo político que gran instrumento de organización del mundo popular las mancomunales que gran instrumento podían ser utilizadas por las mancomunales como instrumentos decía él lo dice expresamente sus reflexiones para sustituir el capitalismo por un socialismo tocopillano decía él qué reflexión más llena de realidad y qué reflexión más allendista por decirlo así ¿no? qué reflexión más allendista es muy interesante entonces yo siento que en algún momento la izquierda extravió extravió como una estrategia para la transformación las posibilidades que entrega el territorio y en particular la cuestión municipal entonces porque yo pienso Raúl que aspirar a un estado social de derechos es corto o sea yo creo que aspirar a una especie de social democracia europea como modelo país me parece me parece corto entonces yo creo que la respuesta aparte de la discusión que hay cuál es el modelo de desarrollo para el Chile que viene tiene que ver con lo que con esta vinculación que estoy tratando de hacer territorios municipios comunidad en fin y claro hemos demostrado muchas experiencias que los municipios pueden servir para algo más que simplemente para recibir los reclamos de la comunidad porque son instrumentos de mediación entre la comunidad y el ministerio o el poder o el presidente o el poder central son formas de gestionar los conflictos son instrumentos para gestionar conflictos pueden hacer algo más que simplemente pintar lomos de toro perdón pintar pasos de cebra instalar lomos de toro reparar semáforos o reparar calles pueden tener otras utilidades y una de las cosas que nosotros hemos tratado hemos tratado de empujar es precisamente una reflexión y algunas iniciativas en tu segunda pregunta que está puesta en en cómo somos capaces de construir una economía del territorio y cuando hablo de una economía del territorio me salto todas las categorías que tú también te estás saltando en la pregunta que tiene que ver con lo estatal con lo privado e introduzco otra dimensión que es como la oportunidad de también darle espacio y viabilidad a una economía social comunitaria una economía de la gente y ahí nosotros hemos desarrollado algunas experiencias que han tenido que han tenido alguna alguna algún acierto algún éxito particularmente vinculados a las oportunidades que nos ofrece voy a vincular aquí economía y salud no es un sacrilegio lo que voy a hacer sino que es para reflejar el punto de cómo somos capaces de construir una economía del territorio nosotros en Valparaíso desarrollamos durante nuestro primer periodo una red de salud popular es decir en Valparaíso tenemos cuatro farmacias populares dos ópticas populares una quinta farmacia popular y una tercera óptica popular en un sistema web que tenemos construimos un laboratorio clínico popular tenemos la primera ortopedia popular de Chile tenemos además un centro de salud municipal pensado en adultos mayores mujeres y niños y tenemos una web que permite acceder a un conjunto de especialistas y otras prestaciones médicas todas a precios populares entonces la red de salud popular es un instrumento que hemos utilizado para intentar intervenir afectar abordar directamente el problema de la concentración económica que se produce en materia de salud es decir es una forma de intervenir en el mercado y que nos hemos ido dando cuenta y aquí surgen los problemas ya más bien para la economía política nos hemos ido dando cuenta de que la gente ha logrado ahorrar en estos años actualicé las cifras que había dado antes 3.000 millones de pesos en medicamentos en lentes ópticos y en exámenes 3.000 millones de pesos 3.000 millones de pesos que no van a la farmacéutica que no van al laboratorio privado que no van son 3.000 millones de pesos que quedan por ahora en la economía familiar que quedan solamente en el ámbito de la economía familiar son 3.000 millones de pesos que la gente no gasta en medicamentos pero se gasta en el cine en el negocio de la esquina en el supermercado para pagar una cuenta etcétera etcétera entonces la discusión que hoy día tenemos en el proyecto es cómo somos capaces de introducir algunos elementos de economía política para ver cómo ese excedente que la gente tiene al no pagar en exceso sus medicamentos logra circular por la ciudad entonces el siguiente paso al que vamos a dar yo creo que eso lo vamos a hacer en un mes más estamos trabajando en eso es poner la primera piedra para poder construir en Chile el primer hospital solidario del país siguiendo el modelo del hospital solidario de Tacna que es un hospital puesto en el nivel secundario de la salud no en el nivel terciario ni en el primario que le permita a la gente acceder a especialistas a precios populares a justos precios y que permita convertir a Valparaíso en la capital de la salud social o comunitaria del país y por tanto desarrollar toda una oportunidad económica como lo hace una ciudad como Tacna por ejemplo que hay toda una economía de servicios alrededor de esto turismo alojamiento museo café restaurantes hostales etc y que por tanto eso que ahorra y aquí está el problema de la economía política Raúl y eso que la gente va a ahorrar por no ir a un médico privado por no ir a una farmacia privada quede y circule por el territorio y se mueva por el territorio y eso evidentemente con una orientación de bienestar de justicia social de justicia territorial entonces estamos estamos en ese plano nosotros estamos estamos pensando observamos que nuestra red de salud popular no solamente es un instrumento para la producción de bienestar para garantizar derechos para acceder para acercar a la gente a la salud para poder enfrentar al mercado de la salud sino que también es un instrumento un medio un camino para poder responder las preguntas que nos pone sobre la mesa la economía política y dibujar o intentar dibujar una economía de los territorios yo decía en el foro anterior donde tú estuviste que tenemos que tomar ahora en Valparaíso una decisión muy importante cierro mi respuesta a esto que es uno de los temas que más me apasiona además nosotros tenemos un relleno sanitario los MOI el MOI se llama que le presta servicio de recepción final a más de 11 o 12 comunas de la región de Valparaíso la concesión acaba en octubre fue una concesión que dejó el alcalde Pinto de la democracia cristiana se produce la paradoja que nosotros al año gastamos redondeo cifras 500 millones de pesos en recepción final es decir la municipalidad le paga a la empresa privada que administra su relleno sanitario porque está en terreno municipal 500 millones de pesos ustedes dirán bueno pero me imagino que la empresa les paga un canon de arrendamiento anual por explotar aquello sí pero su valor es de 250 millones de pesos por tanto le quedamos debiendo 250 millones de pesos a esta empresa y además no pagan nada por todas las actividades económicas que generan dentro de ese relleno sanitario la producción de energía la energía que produce ese relleno sanitario podría permitirnos financiar todo el sistema alumbrado público de Valparaíso ahorrándonos 2.500 millones de pesos al año entonces la discusión que tenemos es ¿volvemos a licitar o remunicipalizamos el servicio? y esa cantidad de plata que produce dicho relleno sanitario que deben ser 4.000 millones de pesos al año en ganancias líquidas sacando los costos ¿cómo lo vinculamos a una economía del territorio? y a estas preguntas que pone en nuestras cabezas la tan necesaria economía política entonces y eso lo estamos haciendo con la municipalidad pinochetista de los años 80 yo me imagino imagínense lo que seríamos capaces de hacer con una municipalidad del siglo XXI en Chile podríamos como decimos aquí hacer la cumbia podríamos avanzar muchísimo entonces bueno tenemos puestas nuestras esperanzas también de lo que puede hacer desde esa perspectiva el proceso constituyente ¿qué marco general nos puede dar para dejar de concebir a las municipalidades como administradoras y desarrollarlas y pensarlas y orientarlas más bien a la lógica de gobierno local entonces estamos muy entusiasmados con esos desafíos muchas gracias continuamos y vamos a cerrar esta conversación que ha abordado temas distintos diversos y muy interesantes todos con la pregunta de la profesora Viviana Bravo de la escuela o de la carrera de licenciatura en historia gracias Margarita hola Jorge has hecho en esta intervención varias referencias hacia la historia así que ahí te quiero llevar un poco a reflexionar no sé más que una pregunta es quizás una reflexión en voz alta que puedes hacer en torno a esto que señalabas de lo que no es nuevo ¿ya? porque citabas a recabar etcétera y se ha hablado mucho actualmente sobre la irrupción de los independientes como la gran novedad de este momento a partir de la crisis institucional política etcétera que vive en nuestro país pero no es la primera vez que Chile experimenta esta irrupción de independientes ante un contexto de crisis y de crisis profunda y pienso por ejemplo en el desarrollismo ¿ya? a fines de los años 40 Gabriel de González Videla Chile vivió una de sus revueltas más significativas la revuelta de la chaucha que fue muy citada en octubre del 19 esta escuela política viva que diría Rosa Luxemburgo en ese texto tan bonito que citabas y que se resuelve finalmente con la campaña del 52 con el triunfo de Carlos Ibáñez en el campo si por la escoba ¿no? ¿te acuerdas? si exactamente entonces salían a desfilar en la campaña con la escoba que vamos a agarrer con los políticos de izquierda de derecha etcétera ante ese escenario además que hay que recordarlo de implementación de la ley maldita o la ley de defensa de la democracia un contexto además de alzas constantes sobre el nivel de la vida y que capitaliza de alguna forma Carlos Ibáñez del campo poco más adelante se agudiza la inflación en el 55 y opta por políticas económicas librecambistas la misión esta Klein Sachs norteamericana y Chile experimenta una nuevamente una de sus revueltas más significativas conocidas como la batalla de Santiago en el 57 pero que también se desarrolla en Valparaíso en Concepción y vemos nuevamente que esa energía creativa de las masas es capitalizada por la figura de Jorge Alessandre también independiente hombre de derecha la voz de los empresarios que fíjate que me recuerda un poco a Sitche no era ni liberal ni conservador pero era un empresario eso sí y fue capitalizó esa energía aunque las fuerzas políticas tiraban iban creciendo hacia la izquierda hacia y se exigían medidas más profundas de democratización social de ampliación de las bases del Estado reformas estructurales más profundas se levanta esa candidatura a Salvador Allende y finalmente no logra alcanzar la votación por esta figura también polémica el cura de Catapilco ¿de acuerdo? y triunfa Alessandre en el contexto actual ya con esta figura además esta candidatura de Sitche ¿cuáles son los límites que podría tener una candidatura independiente en sí? ¿cuáles son las potencialidades también y cuáles son los desafíos para el campo de la izquierda para poder canalizar efectivamente esa energía creativa que irrumpe en este contexto de protesta ya ante el desafío electoral que tenemos a puertas muy interesante que te agradezco Viviana bueno todas las preguntas han estado muy interesantes y esta creo que es una de las más o sea que está conectada con con lo que hay que tratar de resolver en estos días pienso al igual que tú quizás no lo dijiste expresamente pero tu reflexión se subentiende que efectivamente acechan el campo independiente la antipolítica o sea ese es un peligro es como el peligro de la izquierda sin sociedad la izquierda sin pueblo desde el otro lado la otra cara de la moneda es el campo independiente antipolítico y que por tanto tenga o sea que tenga una salida como la que tuvo la ley maldita por ejemplo y posteriormente la irrupción de un tipo como Carlos Ibañi del Campo que fue desde mi perspectiva un fracaso como presidente pero efectivamente es un peligro ahora por eso es muy importante lo que estamos intentando hacer porque a mí más que lo que haga Boric Jackson o el Frente Amplio a mí me importa más lo que hace Sichel Parisi como lo decía antes y toda esta gente que para mí son los nuevos Carlos Ibañi del Campo no son los Carlos Ibañi del Campo del siglo XXI yo cuando cuando hago una lectura del mundo independiente lo voy a poner en otros términos observo con mucha claridad la irrupción del campo subalterno ocupando términos granchianos observo un campo subalterno que está luchando por la capacidad de constituirse políticamente en actor y lo que en definitiva a mi juicio se pone como tarea de época o como tarea fundamental es que la constitución de ese campo como actor tenga un talante democrático tenga un talante pluralista tenga un talante dialogante tenga una mirada antineoliberal y transformadora tenga en definitiva tenga la capacidad de poder entender que el problema de la transformación y los cambios en Chile es también el problema de resolver cómo se construyen mayorías mayorías con aquellos que no piensan como tú entonces creo que estamos justo en ese proceso viviendo estamos justo en esa en esa discusión yo creo que el campo independiente hoy día es una fábrica ocupando las palabras de Harvey es una fábrica que está permanentemente produciendo se están produciendo cosas debates se están produciendo acuerdos desacuerdos reflexiones lo que yo veo por ahora no es el escenario de la antipolítica yo veo más bien un escenario distinto yo veo un escenario donde veo un talante democratizador del campo independiente un campo de apertura democrática que es muy claro verlo en la convención constitucional hoy día la convención constitucional yo me pregunto hoy día la convención constitucional es el órgano institucional que más se aparece en la sociedad chilena sí ¿por qué? no sólo por lo que han hecho los partidos políticos sino por la capacidad que hubo de que los independientes se organizaran en listas y hoy día exista algo como la lista del pueblo la lista de los movimientos sociales independientes no neutrales y otros que le dan incluso dentro de los partidos políticos fueron muchos independientes a los cuales les fueron muy bien que le dan que hacen de que esto se parezca más a lo que pasa en el Chile real hoy día si tú miras ahí al congreso el congreso no se parece al Chile real al Chile del territorio al Chile de los movimientos sociales al Chile el 18 de octubre en ningún caso menos este gobierno ¿para qué vamos a hablar de eso? y también ojo esto es aplicable a las municipalidades los sindicatos a las federaciones de estudiantes y a un montón de órganos que están también sumamente cuestionados en su lógica de representatividad por esta tensión que yo decía entre la representación por esta tensión que existe entre la idea de la representación o la idea de la participación entonces ¿cuál es mi miedo? que el campo que está políticamente constituido en partidos políticos no entienda esto y que por tanto lo único que que le ofrezca al campo independiente sea un portazo ¿qué es lo que está pasando hasta ahora? ¿qué es lo que está pasando hasta ahora? no la lógica paternalista de decir nosotros abrimos nuestras listas para que los independientes puedan participar está bien que lo hagan y hay algunos que quizás tomen ese camino pero si el campo constituido de la izquierda en particular le da un portazo a este mundo independiente y cree que esta es una pelea entre Boris y Char o que Char está picado porque Gabriel es candidato o porque o porque estamos desfenestrados del frente por favor que hay gente que lo cree es más grande es más grande esto lo que está pasando tiene que ver con los procesos sociales que tú describes tiene que ver con 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 mirar más allá la contingencia lo que lo que se abre en el en el siglo XXI entonces pienso que 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 la candidatura presidencial que se levante va a tener ese desafío yo no voy a ser candidato presidencial tengo un compromiso con la ciudad de Valparaíso lo he dicho en todos los tonos pero sin duda lo que levante esa candidatura va va a a tener que expresar esto y va a ser materia de disputa porque no es un no hay una igualdad o hay no hay una mirada monolítica sobre los temas que yo te comento por lo menos nuestra posición desde territorios en reto que les habla tiene que ver con esto que te comento y creo que hay suficiente espacio político para que a esa candidatura a esa candidatura además le vaya bien imagínate por el apruebo votaron cinco millones setecientas mil personas o ochocientas mil personas y a la primaria de apruebo de dignidad fueron un millón setecientas mil personas por tanto hay cuatro millones de cien mil personas que no fueron a votar esa primaria que fue muy valiosa muy importante pero que que votaron a apruebo y que y que el mundo que le hable no puede ser Sichel Parisi Doctor Fai la Doctora Cordero o los matinales sino que un proyecto democratizador tolerante plural hoy día el campo independiente se parece bastante a la sociedad chilena bastante bastante en sus contradicciones en sus diversidades no está garantizado para nada y la antipolítica siempre está al acecho muchas gracias alcalde a todos a todas las que nos han acompañado los docentes hoy en este panel agradecemos esta conversación quisiéramos quedarnos quizás mucho más tiempo hablando de otros temas sin duda hay mucho por discutir hemos pensado en este espacio como eso como una instancia para reflexionar y discutir no para acorralar a nuestros entrevistados sino que para permitirles también que nos nos planteen su visión de país agradecemos bueno creemos que que parece que nos dio la la noticia de que definitivamente no es candidato y no lo había dicho tan claramente en ningún otro medio así que vamos a sentirnos privilegiados la primicia la primicia sacaremos el partido que se pueda pero agradecer la sinceridad desearle la mayor de las suertes en lo que venga principalmente en esta mirada como decíamos de construcción de país que es lo que a nosotros como universidad universidad si bien privada pero enfocada en lo público nos interesa y por eso este espacio queremos para despedir invitarlo a a que nos diga unas últimas palabras lo hemos instalado como tradición breve pensando en nuestro público si bien es un público amplio es un programa que se transmite de manera online así que lo puede ver cualquiera pero pensando en nuestra comunidad somos una comunidad bien especial porque sentimos profundamente que está construida por los docentes que están acá pero también por funcionarios de la universidad y por estudiantes y egresados principalmente así que dejamos los dejamos con estas últimas palabras y lo despedimos muchas gracias pienso que las universidades han sido claves para poder llegar al momento que estamos viviendo en el país fui dirigente estudiantil de la católica del paraíso por tanto sé del rol de las universidades con un rol público como la de ustedes que durante muchos años ha jugado un rol fundamental y no tengo ninguna duda de que desde sus estudiantes trabajadores y cuerpo académico del rector para abajo han contribuido para que Chile tenga este momento y este momento es donde es donde el poder constituido tiene que subordinarse al poder constituyente tenemos una posibilidad maravillosa con la convención una oportunidad que no habíamos tenido nunca y que requiere no solamente altos grados de responsabilidad sino que también muchísima audacia por eso cierro con esto nosotros hemos dicho que la próxima presidencia de la república tiene que ser una presidencia determinada por el tiempo de la convención constitucional ese presidente o presidenta va a tener que el día siguiente desde nuestra perspectiva de haber el pueblo de Chile votado por plebiscito ese nuevo texto constitucional llamar a nuevas elecciones para partir de nuevo con nuevas reglas con una nueva constitución y esperamos un nuevo país con más justicia democracia y oportunidades para todas y para todos muchas gracias Álvaro profesores profesoras y ojalá que nos sigamos encontrando y siempre dispuestos a conversar debatir ser criticados por parte de ustedes y bueno y de todas y de todos muchas gracias esto fue desde la academia te esperamos en un próximo capítulo descubre más de nuestros contenidos en academia.cl o en las redes sociales de la academia o en las redes sociales de la academia